El proyecto REDD, la redefinición del éxito terapéutico, nace con la intención de dar un paso más allá en la mejora de la vida de los pacientes. Nos ocupamos de la salud global de la gente con infección por VIH, no sólo de que tengan una carga viral indetectable o una buena recuperación de células CD4, sino que su tratamiento sea seguro, sea bien tolerado, les permita llevar a cabo una vida normal, un embarazo, sea un proyecto de vida a largo plazo. Desde hace tiempo tenemos tratamientos sencillos, cómodos, bien tolerados, que mantienen la supresión virológica de forma mantenida. Por esto tenemos que repensar cuáles son los factores en los que debemos hacer más énfasis para que los tratamientos influyan lo menos posible en la calidad de vida de los pacientes o si influyen, que sea positivamente. Probablemente a partir de ahora los ensayos clínicos tienen que considerar algo más. Es decir, tenemos tasas de respuesta al tratamiento cercanas al 100%. Probablemente tengamos que medir la diferencia entre los regímenes en otras cuestiones. Y estas cuestiones, obviamente, salvado el elemento fundamental, que es el de la eficacia, tienen que estar centradas en la vida de la persona que vive con VIH. El proyecto de redefinir el éxito terapéutico nació con la colaboración de cuatro médicos que llamamos pacientes con VIH desde hace muchos años. Esto se construyó, se compartió, se debatió mucho y luego se puso en común con 28 expertos nacionales representativos de todo el territorio para que no hubiera ningún sesgo. Se ha intentado definir qué parámetros de diferentes áreas del tratamiento antirretroviral eficacia, toxicidad, simplicidad, calidad de vida, inicio rápido, qué parámetros de esas áreas tendríamos que tener en cuenta para hablar de que definitivamente estamos teniendo el éxito terapéutico. Durante un tiempo el tratamiento antirretroviral era muy complejo. Los pacientes identificaban que la complejidad que los regímenes tenían eran el principal obstáculo para poder tomárselos bien. Y lo situaban por encima, por ejemplo, de la toxicidad, que en el 2007 apareció por primera vez una pastilla única que se administraba una vez al día, que era el extremo de la simplificación. Y eso asoció a una mejora extraordinaria de la adherencia y de la calidad de vida. La redefinición del éxito terapéutico, uno de los aspectos fundamentales, es el inicio lo más rápido posible del tratamiento antirretroviral. Un reflejo de la importancia del inicio rápido del tratamiento es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud en las guías desde hace ya varios años. Y es que lo que nos recomienda es el inicio rápido del tratamiento antirretroviral, o sea, en los siete primeros días después del diagnóstico, y si es posible, si las condiciones lo permiten, incluso iniciarlo en el mismo día. Algo que sabemos desde hace varios años es que la persona que inicia el tratamiento se mantiene indetectable en el tiempo, no transmite la enfermedad. En la redefinición del éxito terapéutico es imprescindible tener un buen perfil de seguridad-tolerabilidad. Los tratamientos durante 25 años se han ido mejorando y hemos llegado a pautas que tienen eficacia y tolerabilidad óptimas y por tanto hay que usarlas. Los tratamientos hoy en día no tienen toxicidad potencialmente grave, sino que tienen efectos adversos que son poco frecuentes, que están por debajo del 5 o del 10% y que son de escasa gravedad, pero que pueden impactar la calidad de vida. En cuanto a las interacciones farmacocinéticas, básicamente suceden porque un fármaco induce la eliminación de otro y por tanto baja sus niveles o al revés, reduce la eliminación y aumenta sus niveles y por tanto su toxicidad. El uso de drogas en relación a encuentros sexuales, el chemsex es importante también, su asociación con enfermedades de transmisión sexual y con posibles interacciones farmacocinéticas. Uno de los elementos de la redefinición del éxito terapéutico, el remito antirretroviral, es evitar al máximo posible la transmisión del VIH. Y por eso es importante contar con regímenes que negativicen lo antes posible la carga viral del VIH. La mayor parte de las guías, incluyendo las excesidas, consideran la supresión de la carga viral y alcanzar una carga con menos de 50 copias. Uno de los pilares básicos en la redefinición del éxito terapéutico es la medición de la calidad de vida. En este sentido se han desarrollado una serie de herramientas que son los PROs o Patient Reported Outcomes, que lo que pretende es preguntar activamente a los pacientes sobre aquellos aspectos en el entorno físico, psicológico, anímico, laboral y de relación con los demás que pudieran estar modificando, alterando su calidad de vida. No podemos seguir valorando el éxito terapéutico exclusivamente por la carga viral. Todos somos conscientes de que en el momento que estamos viviendo y con los medicamentos disponibles debemos ser algo más exigentes. Y de ahí viene aquel concepto de redefinir el éxito terapéutico, más allá de la carga viral, más allá de la auxilio adecuado. En cada visita estás obligado a revisar que ese tratamiento que esté tomando sea su mejor alternativa hoy. Con seguridad lo fue en el momento en que se le prescribió, pero tienes que estar seguro de que hoy sigue siendo su mejor alternativa. Ya a esta altura de la infección, de la epidemia de la infección por el VIH, no solo debemos contentarnos con alcanzar una carga viral indetectable en la mayor parte de las personas que viven con el VIH. Si tenemos que ir un poco más allá. Debemos saber cómo poder mejorar la calidad de vida de las personas, cómo hacer que ese tratamiento dure más y no tenga que ser cambiado. Por esto tenemos que repensar cuáles son los factores en los que debemos hacer más énfasis para que los tratamientos influyan lo menos posible en la calidad de vida de los pacientes o si influyen, que sea positivamente.